Vamos a volver al móvil en vivo con Sergio Antonia, ¿sí? Dale, Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias, Andrés y Silvina, ubicados aquí en la avenida Castro Barros y Santa Fe, o Castro Barros y Palestina, si ustedes quieren. Esto es Barrio San Martín. Acá hace más de un año que esta plaza, como lo muestra nuestro camarógrafo, está cercada para realizar obras. Muchas de las obras que se hicieron y que embellecieron a muchas de las plazas de nuestra Córdoba a cargo de la Municipalidad de Córdoba, la Plaza Colón, por ejemplo, en Alta Córdoba y en otros barrios también. Pero esta plaza, como algunas otras, han quedado postergadas de manera llamativa. Los vecinos incluso ya le han pedido a la Municipalidad de Córdoba, a través de distintos reclamos, que se vuelvan a poner en marcha las obras y hoy se juntaron aquí para contarnos más. Estamos con Facundo, con Soledad, Secretario de Obras y Servicios del Centro Vecinal y Presidenta del Centro Vecinal y algunos de los vecinos. Bueno, Soledad, buen día. ¿Cuánto hace que la plaza está cerrada? Buen día. Bueno, ahora entramos ya prácticamente va a ser tres años ya, porque en el 2022 se cerró por un desperfecto técnico de electricidad. Estuvo ocho meses cerrada. Luego, el año pasado se volvió a cerrar antes de la elección con la promesa de la obra. Pasaron las elecciones, la obra paró y acá estamos. O sea, no solo es un espacio que no se puede disfrutar porque el vecino no puede gozar del espacio verde, sino que es una zona totalmente de inseguridad. Aparte de eso, hay gente viviendo. Entonces, hay un guardia de seguridad, pero no puede sacar a la gente, no se puede tocar a la gente. Cada vez hay más gente viviendo acá. Acá hay una oscuridad terrible, nosotros tenemos la parada del colectivo, los vecinos que están cansados ya, tienen un espacio al frente totalmente apagado. Además, no lo pueden usar. Ahí las imágenes son más que elocuentes, muestran que gente vive también dentro de esta plaza. La plaza está totalmente cercada por esta lona verde, estas medias sombras verdes. No se puede utilizar, pero además es un lugar de inseguridad. Facundo es el secretario de Obras y Servicios del centro vecinal, preocupados porque además los vecinos no pueden gozar de este lugar y es peligroso. Sí, efectivamente. Buen día a todos. Bueno, como bien comentaba Soledad, la plaza ya viene con una cedilla, ya muchos años con problemas. En un comienzo era el alumbrado público que presentaba riesgo eléctrico. La plaza se cierra, se apaga. Después, comenzadas las elecciones municipales del año pasado, la plaza se vuelve a cerrar para enmarcarse dentro del proyecto de la plaza de Tubarrio. Bueno, en un comienzo fue bien recibido el proyecto porque necesitábamos tener una plaza en mejores condiciones. El tema es que, de lo bien que venían las obras, de un momento a otro se detienen y la obra no avanzaba. No avanzaba, no avanzaba. Nos ponemos en contacto con la gente de Espacios Verdes, de la gestión anterior, y nos pasan toda la información, nos comenta que había habido un problema de presupuesto. Resuelto ese problema, se retoman las obras de nuevo, pero llegada a las elecciones generales presidenciales del año pasado, se vuelve a detener la obra. ¿Y ahora qué les han dicho? Bien, en ese momento estaban en la transición entre la gestión anterior y la nueva municipal. Entonces entendemos que por ahí a lo mejor hubo una cuestión de tiempos administrativos por parte del municipio. Nos volvemos a contactar con las nuevas autoridades de Espacios Verdes, nos comentan que efectivamente había nuevamente un problema de presupuesto, a lo que no nos dieron precisiones de cuándo podría estar la plaza lista. En un comienzo nos dicen diciembre del año pasado, después nos dicen febrero, y a esta fecha no nos dicen cuándo directamente. O sea, no hay precisiones. Acá hay una señora que ella y su familia viven... ¿Cómo es su nombre? Patricia. Patricia, ¿desde hace cuánto que vive? Desde que nací. Toda mi vida viví en el barrio. Y extraña la plaza. Sí, sí. Sobre todo, dejemos lado que no se puede disfrutar la mugre que se junta en esta plaza, porque ya es un abandono total, de adentro y de afuera. Es así. ¿Alguna vez estuvo cerrada esta plaza que usted recuerda? Nunca. O sea, estos últimos años, pero antes nunca, nunca estuvo cerrada. Y el lugar de encuentro de los chicos, para jugar a la pelota, todo. Ahora no se puede ni siquiera caminar alrededor, porque da miedo, la verdad. Da miedo. Yo, que soy grande, cuando vengo allá más oscuro, trato de buscar las veredas del frente, porque da miedo andar por estas cuadras. Miedo les da. Señora, ¿usted es vecina también su nombre? Así es, Laura. Laura, ¿extraña la plaza? Sí, yo creo que es un lugar necesario de encuentro y de distensión de los vecinos, sobre todo en épocas tan complicadas a nivel económico. Bueno, a veces el único escape que tienen los vecinos es la plaza. Los niños, ¿no? Hay otro lugar. Entonces creo que urge, o sea, más allá de las primeras necesidades, es pensarlo desde el punto de vista social a la cuestión, ¿no? Muchas gracias. Otra cosa, que por favor pongan árboles, porque han removido muchos árboles y no los han repuesto. Bueno, otro tema, ¿no? En Espacios Verdes siempre le pide a los vecinos y vecinas que no talen árboles, que los poden en la época de poda y acá los estaban sacando. ¿Han tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, después que el reclamo se ha visibilizado, alguna comunicación de Espacios Verdes o le da? Sí, me llamaron, pero me pidieron información y nada más. No volvió a comunicarse. Bueno, acá hay un libro, por ejemplo, este es el libro que tiene la historia del barrio. Fíjense ustedes, ¿no? Una vida en barrio San Martín. Acá está cronicado que esta plaza tiene tantísimos años y que, bueno, nunca estuvo cerrada tanto tiempo como ahora. Ahora los vecinos no la pueden tener. Bien, bueno, la plaza esta, vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Esta plaza nace producto de la necesidad que tenían los vecinos de tener un espacio de esparcimiento. Después de muchos reclamos insistentes al municipio, se proyecta en 1930 la obra que en su comienzo, cuando se inaugura, se llama Plaza Italia. Y que a los pocos años se le cambia el nombre, se hace la pérgola, se le cambia el nombre y pasa a llamarse Plaza Rafael Núñez. Junto con toda esa obra también vino una intervención del Guler Castro Barros, hizo todo un trabajo sobre las fachadas, alumbrado. Digamos, la plaza desde sus comienzos representa, para los vecinos, tiene una significancia muy grande. Claro, no es solamente un lugar de esparcimiento. Bueno, Soledad, esperemos que, ahora que se ha visibilizado aún más, las autoridades tomen cartas en el asunto y se termine la plaza y quede linda. Sí, esperemos, esperemos, porque la verdad que los reclamos siguen llegando, siguen llegando y no sabemos qué decir. Quiero también contar que el libro este lo escribió Antonio Benedetti, que es secretaria de Cultura del Centro Vecinal. Y no quiero que se pase por alto también, que tenemos el baño público también en la plaza, que es ese puestito que queremos que lo saquen. El puesto antiguamente de diarios que quedó ahí hace cuántos años. ¿Y ahora se ha convertido en un baño? Sí, sí, es un baño público de la gente que vive y de la gente que pasa. Bien. ¿Hace más de un año que está? Desocupado, sí, y junte de mugre y baño público. Bueno, y un foco infeccioso. Las vecinas y los vecinos y las autoridades del centro vecinal que se han venido a esta hora de la mañana aquí, con el frío, para hacer este reclamo. A las autoridades municipales que esta plaza, la plaza Rafael Núñez, avance en las obras y pueda ser inaugurada y quede tan linda como muchas otras aquí en la ciudad de Córdoba. Volvemos. Muchísimas gracias, Sergio Antonio, así con los vecinos de Barrio San Martín. Sí, sí, está. Un tema nuestro, que lo comenzó Sergio hace ya varios tiempos, lo viene tratando. De Barrio Providencia, que mostramos videos de los vecinos, que lo veíamos recién. Y vos sabés que me comuniqué con la Municipalidad de Córdoba la semana pasada. ¿Sabés que me respondieron? No hay novedades. No hay novedades. Y bueno, también están en un plan de ajuste, ¿no? Con todo lo que es el respecto al tema de las obras y de la ciudad. Bueno, allí está la crónica de nuestro compañero Sergio Antonio. Así, por supuesto, si tenés algún problema, algo en tu barrio, inscribinos a nuestro WhatsApp. Contactanos a través de las redes sociales. Así nosotros vamos allí, lo cronicamos, lo difundimos, lo hacemos público, Andrés. Totalmente. El WhatsAppero, ya sabés, 351-564-4048.